Nuestro sector se enfrenta a diversos retos. En primer lugar, entender bien el comportamiento humano para poder conceptualizar productos inmobiliarios que se adecúen. En segundo lugar, la tecnología tendrá un papel crucial en nuestro sector, la redefinirá en cierta manera. Y el tercer reto, sin duda alguna, es atender a criterios de sostenibilidad y de respeto con el medio ambiente.